Se oye el silencio que vino al lento La noche sabe que soy su mañón Toca mi rostro como me siento disperso Quiero volver atrás, navegar a donde festar Otra noche fugaz y maquio falaz Quiero volver atrás, juntos fumar sin más Just chillin' it, yeah, what's wrong? I thought you were mine Quiero volver atrás, but no te puedo encontrar Aunque me ponga a rezar, all them hand design So want back here, quiero volver atrás I'm told to figure it out, how I fucked up But life don't care, won't flow Behind the meaning, there's the truth hidden Yo no lo entiendo, aunque me expliquen Que todo cambia, éramos felices No llenabas de colores los días Viste esta ciudad era más bella, tú me convenciste Y yo volaba con todo lo que me diste La mano en corazón, puñalada a la razón Cada mañana me alejaba a ver el sol Where did you go? You know I want more Even though you left, I think about that Morning, night and evening, present My dream, you show up even more Todo lo que pasa, pasa por una razón Yo confío, pero without you I'm lost It doesn't matter, you know I gave you my most I'm still here cuando vuelvas aquí Sabes que perdí, pero no te quise herir Duele más hablar que escribir Baby, yo sé que duele Baby, yo sé que duele Baby yo sé que duele Baby yo sé que duele Baby yo sé que duele Me estoy moviendo Pero me estoy yendo Me estoy moviendo Pero me estoy yendo Esto no es tu juego Me estoy moviendo Tú estás roto pero sonriendo Toca mi rostro me siento en un sueño Fuego siento y no me quemo Toca mi rostro me siento en un sueño Nunca deje de daños no te entiendo Voy navegando por tus pensamientos La noche es tan pena que soy su dueño Fuego siento y no me quemo No me quemo Piensas que eso soy yo como ellos No me estoy moviendo No me estoy yendo No me estoy yendo No me estoy yendo No me estoy yendo